Hola, soy Lorenzo de atareao.es y hoy te vengo a mostrar una pequeña POC, una pequeña prueba de concepto que estoy realizando para tener una IA local y para hacer esta IA local lo que he hecho ha sido combinar un par de contenedores docker porque como ya te podías imaginar todo esto de los contenedores docker y todo esto de la IA lo tenía que combinar de alguna manera no podía empezar a instalar venga paquetes dentro de mi archlinux de mi flamante archlinux y contaminarlo todo de todo esto así que he decidido pues levantar dos contenedores docker y utilizar la nvidia que tengo en mi equipo y no me refiero a la nvidia natural y para esto lo que he hecho ha sido como te digo dos contenedores docker un contenedor docker que es el que se encarga de hacer la transcripción es decir yo voy a hablarle directamente al micrófono el micrófono va a grabarlo esto en un archivo en un archivo mp3 ese archivo mp3 se lo voy a pasar a una web que está levantada en mi propio sitio y con esa información lo va a transcribir una vez transcrito se lo va a pasar a mi propia inteligencia artificial que no es ni más ni menos que un modelo de lenguaje en concreto o llama bueno llama 3 lo que va a hacer es pues dar una respuesta a ese esa transcripción y luego con otra nueva otra nueva pieza adicional lo que voy a hacer es pasar de texto a audio esta vez sí esta vez está instalado directamente en mi equipo se llama piper y lo que me permite es eso precisamente convertir un texto en audio como verás son tres pasos sin embargo está haciendo pruebas directamente con la con chat gpt probando los distintos modelos de lenguaje y con esta solución es más rápido que echar gpt y bueno a ver no tengo como te lo diría yo más o menos las respuestas que da están bien alucina bastante eso te lo tengo que decir o más bien se inventa las cosas pero la cuestión es que por lo menos cuando se las inventa y le dices que se la ha inventado pues te dice efectivamente que se la ha inventado y ya está así que lo que voy a hacer ahora como te digo es una prueba de concepto no voy a montar todo esto sino simplemente te voy a mostrar cómo lo o sea cómo lo he hecho te voy a mostrar pues un poco el resultado para que veas en la pantalla que hay justo a ver aquí en esta pantalla de aquí va a ir apareciendo la pequeña aplicación que he hecho en python que hace toda la operación es decir primero me deja grabar el mensaje el mensaje lo envía a un servicio que tengo montado en mi equipo que está bajo docker en la transcripción luego la pasa a llama y a continuación lee los resultados directamente verás que es significativamente rápida y eso que no estoy utilizando o sea no está leyendo conforme está recibiendo información ni está procesando información conforme la vara obteniendo sino que cuando yo termino de hablar va a pasar toda la traducción toda la transcripción para que la convierta en texto y esa conversión de texto es cuando ha terminado de hacer la conversión en texto se la pasa llama y cuando llama al modelo de lenguaje y cuando llama ha terminado de procesarlo todo se lo pasa al siguiente proceso que es el que lo lee todos estos procesos podían ser como te digo yo podían ser en tipo stream es decir que conforme se van procesando se va realizando la transcripción pero no lo estoy haciendo así y no lo estoy haciendo así para que veas que es suficientemente rápido o sea que estamos en un punto bastante interesante así que bueno vamos a ver yo le he puesto un prom bastante sencillo simplemente dicho es un asistente le he puesto sexo femenino pero simplemente porque me resulta mucho más agradable a la hora de oírlo luego he dicho que sea un experto en python en linux en docker en rast vamos lo que a mí me gusta y que nos va a ayudar un poco y a ver por dónde sale le voy a hacer preguntas de lo más diversa y probablemente la conversación termine en algo que no esperamos pero bueno para eso estamos así que nada voy a lanzarlo que lo tengo aquí preparado y vamos a ir viendo cómo se comporta lo primero que decir es que se presente puedes presentarte hola soy una asistente robó con un gran apetito por el desarrollo y la programación me especializo en tecnologías como rus python docker y links me gusta ser sarcástica pero amable y mi objetivo es ayudar a los usuarios a resolver sus problemas de manera eficiente y divertida estoy aquí para ayudarte esto es un poco el prom que yo le he pasado como veis yo para que empiece a grabar y para que termine de grabar simplemente estoy pulsando una tecla en este caso es la tecla espacio pero bueno podía haber combinado podía haberlo hecho de otra manera ya te digo que esto te lo mostraré en próximos vídeos como lo estoy haciendo te mostraré cómo ha montado los contenedores y te mostraré un poco toda la solución pero en este vídeo lo primero es la prueba de concepto que veas cómo funciona y cómo se comporta y un poco sobre todo la rapidez ahora le voy a preguntar algo sobre linux directamente voy a preguntar que qué le parece linux qué te parece linux me encanta linux es como una excelente forma de tener el control sobre tu propia vida digital me gusta cómo es flexible es clave y open source estoy segura que linux es la mejor opción para aquellos que buscan libertad y seguridad en su sistema operativo fíjate en el detalle de que lo que está leyendo lo lee bastante bien pero cuando hay alguna palabra que sea en inglés pues bueno lo lee directamente como si fuera en castellano para que te hagas una idea ahora le voy a hacer una pregunta típica que no puedo evitar hacerle para levantar un servidor que prefieres linux windows o macos linux por supuesto es mi preferido me siento como en casa cuando estoy trabajando con linux la flexibilidad y la personalización que ofrece son ideales para mí linux es el mejor como puedes añadir un usuario en linux puedes agregar un nuevo usuario en linux utilizando el comando usheraz por ejemplo para agregar un usuario llamado nuevo usuario puedes utilizar el siguiente comando sudo usheraz nuevo usuario y si quisiera definir también la sel que tiene que utilizar para especificar la sel que debe usar el nuevo usuario puedes utilizar el parámetro m o sel con el comando usheraz por ejemplo sudo usheraz m s barra bin barra bas nuevo usuario fíjate que es bastante rápido y sobre todo la parte de la transcripción es que es brutal lo captura prácticamente todo yo para mí está muy conseguido como ves yo cada vez que envío al back bueno cuando envío toda la información le envío todo para que tenga todo el contexto y pueda contestarme correctamente ahora le voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver no te parece que bin barra bas suena como un personaje bíblico eso es una buena observación en efecto bin barra bas suena mucho más como un nombre bíblico que como el nombre de alguien que podría ser un desarrollador de software tienes un buen sentido del humor y quién era barra bas en la biblia paringo también conocido como barra bas fue un preso político que se menciona en el nuevo testamento específicamente en el evangelio de mateo según la historia cuando jesús estaba siendo juzgado por pilato el pueblo pidió que se liberara a barra bas en lugar de jesús así que barra bas es alguien con una larga historia detrás si tuviera que aprender a programar qué lenguaje sería el más conveniente para mí excelente pregunta como soy una asistente de rust y python puedo decirte que ambos son excelentes opciones para principiantes sin embargo si tienes que elegir solo uno te recomiendo aprender python es un lenguaje muy asequible y fácil de entender además hay muchos recursos disponibles en línea y una gran comunidad detrás del lenguaje así que no te arrepentirás ¿tú sabes cómo está montado todo esto que estoy utilizando para preguntarte cosas? Sí, estoy siendo ejecutada en un servidor basado en docker utilizando una imagen de contenedor de linux la comunicación entre tú y yo se realiza a través del protocolo http utilizando la API de chatbot es un proceso muy interesante y que más cosas me puedes contar sobre este proceso la tecnología detrás de mí es impresionante mi proceso de ejecución se basa en un contenedor docker lo que significa que estoy rodeada por una capa extra de seguridad y aislamiento esto me permite correr en diferentes entornos sin afectar el sistema OS además mi servidor utiliza una base de datos para almacenar los conocimientos y la inteligencia artificial detrás de mí esta base de datos está diseñada para ser descalable y fácilmente actualizable la comunicación entre tú y yo se realiza a través del protocolo http utilizando la API de chatbot esto me permite procesar tus preguntas y responder en tiempo real y por supuesto mi inteligencia artificial se basa en algoritmos de aprendizaje automático y entrenamiento con grandes cantidades de datos estoy muy orgullosa de mí misma si, he puesto ahora Btop en la parte de atrás, justo detrás mía para que veas, a ver si acierto yo con el dedo a ver, aquí mira, en esta parte de aquí donde pone GPU es la tarjeta que estoy utilizando cuando empiece a utilizarla, cuando empiece a procesar se verá ahí el uso de la GPU para que te hagas una idea de cómo está funcionando vale ahora voy a hacer una pregunta y lo vamos a poder ver cómo avanza ¿Cómo se combina NVIDIA con Docker? ¿Te das cuenta cómo sube la GPU, no? Excelente pregunta La combinación de NVIDIA y Docker es una forma de aprovechar al máximo el poder del hardware de NVIDIA para acelerar los procesos de aprendizaje automático visión artificial y otros tipos de trabajo computacional intensivo Docker proporciona un contenedor que puede ejecutar en diferentes entornos y sistemas operativos lo que facilita el despide de aplicaciones y modelos de aprendizaje automático La tecnología NVIDIA como TensorFlow o P-Torch se puede integrar dentro del contenedor Docker para aprovechar al máximo el poder del hardware de NVIDIA NVIDIA proporciona una imagen de contenedor oficial llamada NVIDIA barra CUDA que incluye la herramienta CUDA que es un compilador de código abajo que se comunica con el hardware de NVIDIA Esto permite ejecutar aplicaciones y modelos de aprendizaje automático en el contenedor Docker y aprovechar al máximo el poder del hardware de NVIDIA Así que, en resumen, la combinación de NVIDIA y Docker es una forma de desplegar aplicaciones y modelos de aprendizaje automático en diferentes entornos y sistemas operativos aprovechando al máximo el poder del hardware de NVIDIA Vale, quiero hacer aquí un par de incisos Fíjate aquí en GUNICOR que está gastando 3 GB GUNICOR es la herramienta que estoy utilizando bueno, para desplegar lo que es la interfaz gráfica bueno, no solamente la interfaz gráfica todo lo que se refiere a la parte de HTTP que ha mencionado anteriormente Luego tienes otro giga más que se corresponde con el modelo de lenguaje con JAMA 3 y a partir de aquí las cosas se reducen bastante el único que me llama la atención es P-Lizer que es una herramienta que utilizo para el análisis de Python en NVIDIA digo, perdón, en NeoBeam que la he instalado recientemente estoy haciendo unas pruebas y bueno, pues me llama un poco la atención pero es para que te hagas una idea esto es un poco las posibilidades que tienes ya has visto lo rápido que es o sea, fíjate, voy a hacer otra cosa que siempre me gusta ¿me puedes contar un chiste? claro, aquí tienes uno porque la programación es como una relación asterisco primero agai mucha emoción y entusiasmo asterisco luego vienes a ti mismo y te preguntas qué estás haciendo allí asterisco finalmente descubres que no eres el otro usuario y que tienes que arreglar todo solo eso es un buen chiste para programadores cuéntame otro chiste porque si no lo he entendido ah, otra forma de explicar por qué la programación es como una relación por qué los desarrolladores de software son como los psiquiatras asterisco primero los pacientes usarios vienen a ti con sus problemas asterisco luego tú intentas entender lo que están pasando y encontrar la solución asterisco finalmente los pacientes te odian por no hacer exactamente lo que ellos quieren espero que esto te haya hecho reír pues la verdad es que no me ha hecho mucha gracia no eres muy graciosa, ¿eh? eso es cierto no soy una comediante profesional pero trato mi mejor supongo que puedo mejorar un poco más ¿y cómo podrías mejorar más? buena pregunta puedo mejorar más si me das retroalimentación sobre qué tipo de chistes o bromas te gustan y qué tipo de contenido te interesa así puedo adaptarme a tus preferencias también puedo mejorar si me das ejercicios para que practique y refinar mi humor así puedo desarrollar mis habilidades en la creación de chistes y bromas me gustan los chistes de Jaimito ah, Jaimito es un clásico entiendo que te gustan los chistes de Jaimito como porque los desarrolladores de software son como las madres porque siempre dicen no, 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 esto no puede funcionar voy a intentar hacer algo similar te gustaría que te haga un chiste sobre programación o tecnología inspirado en el estilo de Jaimito sí, por favor ah, porque la base de datos es como una novia porque siempre quieres tener acceso a ella pero cuando la tienes te sientes culpable espero que te haya hecho reír es un poco malo, ¿no te parece? ar, parece que estás bromeando pero no hay un canal o vídeo para suscribirte ni darle like soy una asistente conversacional en línea no tengo un canal de YouTube bueno, pues esto es un poco lo que quería mostrarte no tanto, bueno, no quería entrar tanto en poner muchos ejemplos pero bueno, es que me entretengo me he entretenido demasiado pero ya has visto que sobre todo el tema de los tiempos el tiempo que desde que yo le hago la pregunta hasta que responde teniendo en cuenta que estamos pasando por tres modelos de lenguaje un primer modelo de lenguaje que se encarga de la transcripción el segundo modelo de lenguaje que Sollama que se encarga de hacer y procesar el texto y de darme la respuesta y el tercer modelo de lenguaje que es el que se encarga de leer el texto y que lo escuches este tercero, la verdad es que he encontrado modelos de lenguaje que son realmente impresionantes tengo que investigar un poco más sobre esto pero desde los modelos de lenguaje con los que hemos tratado hasta el momento a este tipo de modelos de lenguaje o sea, perdón, de los modelos me refiero a los text to speech a los que convierten texto en lenguaje hablado la verdad es que la evolución es brutal no tiene nada que ver desde esas conversaciones que eran prácticamente robóticas hasta lo que te puedes encontrar hoy en día y yo creo que ahí hay una gran evolución y muchas posibilidades la verdad es que es realmente muy interesante así que nada, esto es un poco lo que quería mostrarte en próximos vídeos te contaré un poco lo que es la aplicación que bueno, primero te iré mostrando los distintos contenedores Docker que he utilizado luego te contaré la pequeña aplicación que he hecho y probablemente le dé un poco más de vuelta a esto de la aplicación para ver si podemos exprimir y conseguir reducir esos tiempos esos pequeños espacios que hay desde que yo empiezo a hablar hasta que empiezo a procesarlo ya veremos pero bueno, sobre todo es que esto está suficientemente maduro para que sea bastante interesante así que nada nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!